Quisiera poder hablarte, decirte cuanto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre divias Cada día quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar sola para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar, perderte Quisiera ganar el tiempo, que se me escapó y no dije, me arrepiento, lo siento Quisiera escribir un libro, para que no se me olvide lo vivido contigo Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar solas para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar Tanta tristeza, que siempre deja, ese sabor amargo de tu ausencia Vivir sin verte, cuando me duele, la vida va pasando y tu no vuelves Vivo en un mundo de mentiras Fabricando fantasías No escucho tu voz ni tu risa Vivo en un mundo de mentiras Tu fuiste la luz de mi vida Fabricando fantasías No ha sido fácil para mi tu despedida Vivo en un mundo de mentiras Sufro por conciencia, día tras día Fabricando fantasías Alíviame este dolor, Dios mío que no se me quita Y dice Fabricando fantasías Vaya serio Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar Mi maripo en tu recuerdo Vivo malgastando horas Evitando estar solas para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente No he podido superar, perderte Eres Eres El amor más bonito que tengo La verdad de la cual me mantengo Eres el sentir Eres el sentir Que me hace vivir Lleno de ilusiones Y motivaciones Nuevos para mi Tienes Tienes En tus ojos mi fe y esperanza Esa magia que nunca se cansa Llevas en tu ser Tanto que aprender Tanto que aprender Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Hasta las entrañas Hasta las entrañas De la más alta montaña Porque Eres para mí La canción que alabra de mi alma Eres para mí Esa voz que en mis sueños me llama Tienes el regalo de Dios Que me ha mandado para que nunca se apague mi voz Eres para mí Toda la inspiración de mi vida Eres para mí Esa luz que a mi vida encendida Eres todo y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas Las sonrisas que me dan Eres para mí Para mí La mujer preferida La que me hace vivir Eres para mí Para mí De mi jardín la rosa Que me hace sentir Eres para mí Para mí La ilusión de mi vida La que me hace feliz Oye prenda linda De nuevo Y dice Eres para mí Para mí Ay qué bonito es querer Como te quiero yo Eres para mí Para mí Como te quiero yo Nadie te va a querer Habla muy viejero Habla muy viejero Y eres para mí Para mí Amor de mis amores Me haces feliz Me haces feliz Me haces feliz Para realizar Mis sueños Y eres para mí ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tú tan lejano amor Lo único que sé Es que ya no sé Es que ya no sé Quién soy De dónde vengo Ni voy Ni voy Es que te pedí Mi mentira Perdí A veces estás Solo tú Y nadie más Me duele a pensar Que nunca me hacerás De mi enamoración Mira aquel Mira aquel Y aquel de mí Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Te dictame a ti Eso quiera Dios El día que de mí Te enamores tú Voy a ver por fin Una vez la luz Y me besaré De esta soledad De la esclavitud Ese día que Tú en mí Amor Te enamores tú Veré por fin Y ahora ves la luz Desde que te vi Que de mi vida Perdí Y cada vez estás Solo tú Y nadie más Me duele al pensar Que nunca me hacerás De mi enamoración Mira aquel Mira aquel Mira aquel Mira que de mí Te enamores yo Voy a ser feliz Y con puro amor Te protegeré Y será un honor Y será un honor Dedicarme a ti Que sugiere a Dios El día que de mí Te enamores tú Voy a ver por fin Ya una vez la luz Y me dejaré de esta soledad Y me dejaré de esta soledad De la esclavitud Cuando te enamores de mí El hombre más feliz Seré De mí De mí Enamórate Enamórate Necesito tu cariño Ay necesito tu querer De mí De mí Enamórate 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 De mí Enamórate Te lo suplico yo mujer ¡Chul! ¡Oy! De mí, de mí, enamórate, 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 desde que te vi a primera vista me enchulé. De mí, de mí, enamórate, enamórate, dedicarme a ti, para mí sería un placer. De mí, de mí, enamórate, enamórate, para realizar mis sueños, dime qué tengo que hacer. De mí, de mí, enamórate, 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 ay mujer te necesito, en mis brazos te quiero tener. Porque me enamoré, porque te conocí, porque vine a fijarme en tus ojos que son un puñal para mí. ¿Por qué no me alejé, y puse una pared? Fue el momento de verte, yo supe el peligro que iba a correr. ¿Por qué no lo pensé, por qué no te escribí, por qué? Si pudiera echar atrás, cada noche que te amé, todo lo que te besé, y no sé cómo borrar. Si pudiera despertar, con un nuevo corazón, que por ti no sienta amor, que no te pueda extrañar. Si tu presencia, me provocará, amnesia. ¿Por qué una discusión, llegó donde llegó, y perdimos la calma diciéndonos cosas que dejan dolor? ¿Por qué se terminó, con esta relación? Si yo sé que me amas, que sientes, y piensas lo mismo que yo, ¿por qué no hay solución, para esta situación? ¿Por qué? Si pudiera echar atrás, cada noche que te amé, todo lo que te besé, y no sé cómo borrar. Si pudiera despertar, con un nuevo corazón, que por ti no sienta amor, que no te pueda extrañar. Si tu presencia, me provocará, amnesia. Mi vida no es igual sin ti, quiero olvidar, pero no sé, dónde pensar, cómo seguir, cómo arrancarte de mi piel. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué te conocí, porque confié como confié, porque no vi que iba a sufrir. Si tu presencia, me provocará, amnesia. Si pudiera echar atrás, cada noche que te amé, yo borraría tus caricias y tus besos de mi piel. Si pudiera despertar, con un nuevo corazón, no sentiría esta amargura, no sentiría este profundo dolor. Si pudiera despertar, con un nuevo corazón, yo te lo juro, te lo aseguro, que poco a poco te olvidaré. Si pudiera despertar, con un nuevo corazón, que por ti no sienta amor, que no te pueda extrañar. Si tu presencia, me provocará, amnesia. Un beso tuyo me domina, cuando me besas se me aflojan las rodillas, conoces mi talón de Aquiles. Mi parte débil es mi punto más sensible, más débil que la gelatina. Cuando me besas, me disuelve tu saliva, y siento que te pertenezco. Es un hecho que tu cuerpo me domina, y me declaro tuyo, 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 haz de mí lo que tú quieras. Soy tuyo, soy tuyo, tengo amigos sin orgullo, porque tu forma de querer me ha hecho tuyo. Un beso tuyo me domina, me vuelves loco hasta la forma en que caminas, no sé qué hacer cuando me miras. Con tu mirada me hipnotizas, me alucinas, porque sabes amar, porque sabes querer, porque sabes cómo siento. Tú conoces mi piel, me haces tremecer, con tu rico movimiento, tú me haces vibrar, con tu forma de amar. Cuando transita mi cuerpo, yo no puedo ni pensar, yo no puedo ni pensar, yo no puedo decidir, solo sé que te pertenezco. Y me declaro tuyo, 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 de los pies a la cabeza. Tuyo, tuyo, y me declaro tuyo, 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 haz de mí lo que tú quieras. Soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo, soy tuyo, te lo digo sin orgullo, porque tu forma de querer me ha hecho tuyo, tuyo. Cuando me mires mujer, me dominas con tu belleza. Tuyo, 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 quiero ser. Un beso tuyo, una cariño temprano en el amanecer. Quiero yo, tuyo, 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 quiero ser. Conoces bien mi parte débil, mi punto más sensible. Tuyo, 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 quiero ser. Y me declaro tuyo, y lo digo con orgullo. Tuyo, mami, tuyo, mami, tuyo, mami. Si soy tuyo. Y me declaro tuyo, me declaro tuyo, tuyo, me entrego por total en cuerpo y alma. Y me declaro tuyo, me declaro tuyo, tuyo, no lo niego, no te miento, grito con orgullo. Por siempre soy tuyo, por siempre soy tuyo, por siempre soy tuyo, siempre seré hasta la muerte. Por siempre soy tuyo, y tu mi lindo cabullo. Por siempre soy tuyo, y me declaro tuyo, tuyo, mami. Yo, tuyo, yo, tuyo, yo, tuyo, tuyo. Voy a hacer de cuenta que ya no existe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos no te equivocamos Y es mejor que otros caminos llegamos Y que esta despedida, si por el bien de todos Inventaría algún modo para vivir sin ti Te juro que hay nadie más que amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde Aunque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje es un boleto En la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Te juro que nadie te amará como yo Te amará como yo Lo juro que te entregue el corazón Con un amor tan bonito y profundo Te juro que nadie te amará como yo Te amará como yo Lo juro que nadie comprende mi dolor Cuando a tu lado no puedo estar Te juro que nadie te amará como yo Aunque la distancia no separe De nuestro amor nunca dudo Te juro que nadie te amará como yo Te juro que nadie te amará como yo Te amará como yo Lo juro que nadie en mi vida te amará como yo Yo te lo aseguro Te juro que nadie te amará como yo Te amará como yo Lo juro que siempre será Mi reina, mi chula Y yo soy tu chulo ¡Chula! ¡Y dice! ¡Gracias! 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 ¿Por qué te portas así? Después de tanto tiempo ¿Cómo es posible que no Te acuerdes de lo nuestro Seguramente que al tenerme enfrente muy dentro moría Por sacar del fondo de tu piel besos que me debías ¿De qué te vale fingir si tu cuerpo no miente? Sé que vuelvo a sentir Ese temor de siempre Porque en tus ojos pude ver el fuego que en mi pecho ardía Si te tocó puedo imaginarme lo que pasaría Si tú te atreves, te daría Razones para devolverme esa boca Que fue mía Que fue mía Y piel con piel a la medida No van los balones escondidas Si te atreves a tenerte Mi nombre te recorrería el cuerpo entero Ahora siempre Y hoy que estamos frente a frente Tu piel me enseñará a quererte Si tú te atreves Si tú te atreves Tu olor se queda en mí Como fuego en la hoguera Consume hasta sentir Lo que de mí deseas Lo que pasa aquí entre tú y yo Va más allá del tiempo Yo hice de tu voz para que te tenga como quiero Si tú te atreves Te daría Razones para devolverme esa boca Que fue mía Y piel con piel a la medida No van los balones escondidas Si te atreves a tenerme Mi nombre te recorrería el cuerpo entero Para siempre Y hoy que estamos frente a frente Tu piel me enseñará a quererte Si tú te atreves 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 mi vida Mi corazón te entregaría Si tú te atreves 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 Si tú en believed Si tú te atreves ¡Gracias! 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 Se me agotan las esperanzas con los castigos que me estás dando No estoy mintiendo con lo que digo Solo te empeñas en lastimarme en los sentimientos y en tus castigos Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema Como a ti te da la gana Tú eres la ley Y a mí me llaman al presidiario Tú eres el rey Y yo estoy siendo tu fiel esclavo Oiga, señora ley Mire, señora ley Atienda, señora ley Señora ley Oiga, señora ley Mire, señora ley Atienda, señora ley Atienda, señora ley Señora ley Usted dice que me quiere Y así no se quiere a nadie Porque me castiga, señora ley Si usted sabe que yo nunca le hice daño Si usted sabe que yo nunca le hice daño Porque me castiga, señora ley Aquí me tiene usted cumpliendo daño Porque me castiga, señora ley No me castigue pa' no me haga sufrir Porque me castiga, señora ley Y así no se quiere a nadie Y así no se quiere a nadie Porque me castiga, señora ley En una salda escondido Porque me castiga, señora ley Un presidiario gritaba Porque me castiga, señora ley Porque estoy aquí metido Porque me castiga, señora ley Si yo nunca le he hecho nada Porque me castiga, señora ley Yo sé que soy inocente Porque me castiga, señora ley Porque me castiga, señora ley Me hicieron mala jugada Como usted me quiere a mí Así no se quiere a nadie ¿Cómo me tratas, comadre? Así no se quiere a nadie Mejor no me quieras dar Así no se quiere a nadie Prefiero estar que en la calle Así no se quiere a nadie No, I can't forget this evening Or your face as you were leaving Or your face as you were leaving But I guess that's just the way The story goes You always smile But in your eyes Your sorrow shows Yes, it shows No, I can't forget tomorrow No, I can't forget tomorrow When I think of all my sorrow And I had you there But then I let you go And now it's only fair And now it's only fair And I should let you know What you should know What you should know No, I can't forget this evening No, I can't forget this evening Or your face as you were leaving But I guess that's just the way The story goes You always smile You always smile But in your eyes Your sorrow shows Yes, it shows I can't live If living is without you I can't live I can't give anymore I can't live If living is without you I can't live I can't live I can't give anymore I can't live I can't live I can't live without you There's no sense in living If living is without you I can't live I can't live without you No, I can't forget tomorrow When I think of all my sorrow I can't live I can't live without you And now it's only fair That you should know How much I love you I can't live I can't live without you I can't give anymore Oh, 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 oh Ay, no me dejes, yo te lo pido, que sin tu amor no puedo vivir No pares, no pares, no, Ricky González te botaste No puedo vivir, no puedo vivir, ya no estás más a mi lado, sin tu cariño no soy feliz No puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir, solo solito, solo solito, solo me quedaré En este mundo pensando en ti, no puedo vivir, no puedo vivir Me dices que me quieres, dices que me adoras, oye negrita, dime que será de mi Eje 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 Dicen que ando dormido, pronunciando tu nombre Dicen que desafío la noche y su negrura, caminando hacia el mar Dicen que las polas celosas me llaman y me llaman Pero yo no respondo, que mi sueño es tan hondo, que no quiero despertar Para el mundo, yo he perdido mi juicio, que no tengo remedio, que sonámbulo soy Pero yo que me siento en mi sueño feliz, buscando su calor No quiero que me llamen, quiero seguir así Dicen que no he dormido, cuando llaman y no respondo Será que yo estoy contigo, en un sueño, en un sueño tan hondo Solámbulo Dicen que soy solámbulo Solámbulo Porque te quiero a ti Eres la mujer más bella, la mujer que yo adoro Eres la más preferida, por eso te canto este coro Solámbulo Solámbulo Dicen que soy solámbulo Solámbulo Porque te quiero a ti Soy el hombre más feliz, cuando sueño contigo mi vida Yo no quiero despertar de este sueño todavía, todavía Solámbulo Dicen que soy solámbulo 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 Porque te quiero a ti Oye esto prenda linda Papi Por tu cariño sigo, sigo solámbulo Si por tu cariño sigo, sigo solámbulo Por tu cariño sigo, sigo solámbulo No quiero despertar, déjeme así dormido Por tu cariño sigo, sigo solámbulo Soñando Soñando día y noche, en un sueño profundo contigo mi amor Por tu cariño sigo, sigo solámbulo Estoy enamorado de ti, sigo solámbulo Que no me llamen, que no me llamen, porque sigo solámbulo Por favor, déjeme así, sigo solámbulo Déjeme soñar, sigo solámbulo Me muero solámbulo Sigo solámbulo Sigo solámbulo Sigo solámbulo Eso no me llamen, que no me llamen, porque sigo solámbulo Ya te olvidé Vuelvo a ser libre una vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lento y prohibido para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lograste cogerirme, lastimarme y convertirme En no sé qué Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste el reino humano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después iré a robarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que tenía y se fue Y ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Te fingiste exactamente enamorada Y ahora ya te olvidé Aunque nunca me has amado, yo lo sé Ya te olvidé Ya te olvidé corazón, ya te olvidé Me engañaste, fuiste mala mujer Y hoy yo no te quiero ver Ya te olvidé corazón, ya te olvidé Ya te olvidé corazón, ya te olvidé Ya te olvidé corazón, ya te olvidé Ya te olvidé Malas mujeres no tienen corazón, malas mujeres no tienen corazón Ya te olvidé corazón, ya te olvidé Ya te olvidé, escúchame bien y de ti me liberé Y breve Y breve Y breve Y breve Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todita las noches Y te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Mi único tesoro A veces regreso A retras de angustias Que lleno de besos Y caricias mustias Pero esta dormida Y no sientes caricias Que abraza mi pecho Me estuermo contigo Más fuego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro Callada y ausente Y sufres silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Aún es muy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Por eso regreso A retras de angustias Que lleno de besos Y caricias mustias Pero esta dormida Y no sientes caricias Que abraza mi pecho Y no sientes caricias Que duermo contigo Más fuego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Más fuego despierto Te pienso Te siento Y solo está mi almohada Siempre pienso en ti De noche y de madrugada Te pienso Te siento Y solo está mi almohada Que triste me siento Cuando miro y no veo nada Te pienso Te siento Y solo está mi almohada Y me pongo a recordar Cuando tu cuerpo yo acariciaba Te pienso Te siento Y solo está mi almohada Te llenaba de besos Tú era mi vida Era mi alma Música Te pienso, te siento y solo está mi almohada Qué malo que estoy sola, la soledad a mí me mata Te pienso, te siento y solo está mi almohada Siempre pensando en ti, este romance nunca se acaba Te pienso, te siento y solo está mi almohada Te pienso y te siento y al final no veo nada A la medida, otras cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, sin darte cuenta en su momento lo verás A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, es más certera una triste desilusión Creo que venimos, a este mundo nada más para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano alguien te lo hará entender Con tu permiso, con mis defectos, a otro lado yo me voy Más nunca olvides, que yo te amé con lo bueno y lo malo que soy No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecto es la lluvia que cae Y no la que no has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Te haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto, no hay Como el que buscaste en mí Perfecto es la lluvia que cae Y no la que no has de elegir Como inventaste que era yo Esa infalible solución Que haría feliz por siempre a tu corazón Tu hombre perfecto será El que nunca a ti llegará No hay hombre perfecto No hay hombre perfecto Por más que busquen el mundo Todos tenemos defectos No hay hombre perfecto Uno peor es que otro pero con muchos sentimientos No hay hombre perfecto Yo te aseguro bien a ti Tu hombre perfecto no vas a conseguir Son pocos como yo casi perfecto Oye por poco Mister perfecto No hay, no hay No hay, no hay Un hombre perfecto Oye bien No hay, no hay No te mates buscando que no hay No hay un hombre perfecto Yo no te miento No hay un hombre perfecto No hay, no hay Entiende más bien que no hay Que no hay No hay un hombre perfecto Esto te lo prometo Nobody perfect Dulce, deliciosa, suave, tan apetitosa Como fruta jugosa Tiene la belleza de la luz en primavera Como una flor abierta Tiene la sonrisa que provoca mi locura Tiene el robo intento de Picasso en su pintura Ay nena Ay nena esa boquita Es lo que me mata Cada beso que me das Me llega el alma Ay nena esa boquita De color manzana Es la dueña de mi amor Y de mis ganas Cada madrugada Tan inteligente Sabe como estremecerme Y logra lo que quiere Quema como el fuego Mientras yo la voy mordiendo Deborándola lento Tiene la sonrisa que provoca mi locura Tiene el robo intento de Picasso en su pintura Ay nena esa boquita Es lo que me mata Cada beso que me das Me llega el alma Ay nena esa boquita De color manzana Es la dueña de mi amor Y de mis ganas Cada madrugada Yo me pierdo En lo sensual De tu boca azucarada Esos labios entreabiertos Tiene mi mañía Y me saben atrapar Como mosquenta y la araña Pero yo me siento a gusto En esa trampa Soy adicto a tu sabor ¡Chula! 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 Ay nena esa boquita Es lo que me mata Lo que me tiene loco Lo que me gusta de ti Lo que me encanta Ay nena esa boquita Es lo que me mata Tu forma de besar Es tan sensual Que me enamora Que me arrebata ¡Chula! 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 ¡Qué boca chula! Venga esa boquita Esa boquita ¡Qué cosa rica! Venga esa boquita Cuando me besan y gritan La sangre se me agitan Venga esa boquita Y hacen amor Por las mañanitas Venga esa boquita Como me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ала, negrita La sangre se me agitan Cómo me gusta Me gusta el alma cada madrugada que bueno de que estés aquí llevo tiempo en decírtelo que sigo testigo de lo que sucedió y no se merece alguien como tú solo quédate conmigo solo en cambio te pido amor olvida todo lo que con él has pasado olvida todo lo que él te ha causado olvida todo y borra tus temores que aquí estoy yo pa' regalarte flores y decirte que tú necesitas alguien como yo como yo alguien como yo necesitas alguien como yo como yo como yo te juro que tú eres primero de que sobra un te amo y no falto un te quiero seguro que seré sincero aunque sea cantante no soy bandolero pagaría la luna por ti cruzaría mil estrellas por ti tú no sabes cuántas cosas haría por hacerte feliz tú no sabes cuántas cosas haría por hacerte feliz cruzamos este mar es por ti viajar a algún planeta por ti y decirte que tú necesitas alguien como yo como yo como yo alguien como yo necesitas alguien como yo como yo como yo como yo Tantas estupideces, él no te trata como te merece Ojalá pienses en mí cuando te beses Que te lleguen los recuerdos de cuando yo te beso y yo te muerdo Solo pídelo y a tu lado yo vuelvo Vida a los malos ratos, todo el sufrimiento y el maltrato Que si me lo pides hasta te lo mato Que contigo no se meta, o a ese tiburón le corto las aletas Pa' que sepa que la mujer se respeta Que hace falta alguien como yo, que te trate bien Que te sorprenda con billetitos de 100 Y que no se conforme con lo poco que le de Olvida el dolor y borra tus temores Que piste yo pa' regalarte flores Y decirte que tú necesitas a alguien como yo Como yo, alguien como yo Necesitas a alguien como yo Como yo, como yo Necesitas a alguien como yo Todo el mundo con la clave Como yo, como yo Necesitas a alguien como yo Que te sepa querer Como yo, como yo Que te entregue el corazón Como yo, así como yo Necesitas a alguien como yo Como yo, como yo Como yo, como yo Necesitas a alguien como yo Que no se merece a alguien como tú Solo quédate conmigo Oh, 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 oh Viva la música Y me la paso bailando Yo, me la paso bailando Oh, 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 oh Viva la música Y es lo que está sonando Oh, oh, oh Todo el mundo bailando Te invito a una fiesta A la que no puede faltar Y la gente nunca deja Nunca deja de bailar Lo que sobra es alegría Muévete con mi melodía Eso es lo que está sonando Oh, 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 oh Todo el mundo bailando Oh, 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 oh Viva la música Y me la paso bailando Yo, me la paso bailando Oh, 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 oh Viva la música Y es lo que está sonando Oh, oh, oh Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Ajá Todo el mundo bailando Oye, lo Oh, 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 oh Viva la música Epa Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Oh, 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 oh Viva la música Epa Te invito a esta fiesta y por nada puedes faltar Al ritmo de la marea el sol sale a bailar Y yo seguiré cantando y con alegría bailando Y esto es lo que está sonando, todo el mundo bailando Oh, viva la música y me la paso bailando Oh, me la paso bailando Oh, viva la música y esto es lo que está sonando Oh, todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Bailando Oh, viva la música Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Oh, viva la música Oh, viva la música Sí, que viva la música Todo el mundo está gozando Oh, viva la música Que suenen los tambores y el piano de Sergio Solano Oh, viva la música Oh, viva la música Que viva, que viva, que viva, que viva Oh, viva la música Oh, viva la música Oh, viva la música Que viva la música Oh, viva la música Se ha terminado Se ha terminado Oh, viva la música No tiene caos o dar la vida día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino Todo el mundo bailando Será desierto Tenemos que reconocer Que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener Sin dar valor Aquel amor Que ahora se ausenta ¿Quién está la costumbre que nos hace tanto mañón? Vamos a ir un buen adiós, seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer Sin darnos cuenta Que no supimos retener ni da el valor Aquel amor que ahora se ausenta Y esta costumbre que nos hace tanto mañón Vamos a darle un buen adiós, seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo ¿A qué me quedo contigo? ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo esta noche, mi amor? Para mí es un placer ¿A qué me quedo contigo? ¿A qué? Ya que me enamoraste Julia, mi corazón te entregué Una noche, una noche de pasión ¿A qué me quedo? ¿A qué me quedo? ¿A qué me quedo contigo? Una noche, una noche de pasión Es lo que te pido, mi amor ¿A qué me quedo? ¿A qué me quedo? ¿A qué me quedo contigo? ¿A qué me quedo contigo? No parece que calor Y yo pasando frío ¿A qué me quedo? ¿A qué me quedo? ¿A qué me quedo contigo? ¿A qué me quedo contigo? ¿A qué me quedo contigo? Es la vida un libro que no puedo yo leer Un idioma extraño que no acierto a comprender Naces preguntando y te mueres sin saber ¿Para qué has luchado y quién te mandó a nacer? Es la vida para algunos, un sueño jugar Sin embargo para otros, una eternidad Siempre el más fuerte el que impone su verdad Siempre el más débil el que tiene que callar No llorar, no levantar la voz Me pregunto a lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar Hasta donde voy a dirigirme Hacia donde debo caminar Yo no sé lo que pueda encontrarme al final En el teatro de la vida Yo quiero saber ¿Dónde está mi sitio y cuál es mi papel? Todo cambia, todo mira a mi alrededor En un mundo extraño que ha perdido el corazón Yo que confundido estoy Me pregunto a lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar ¿Hasta donde voy a dirigirme? ¿Hacia donde debo caminar? Yo no sé lo que pueda encontrarme al final Y así es la vida Y me pregunto a lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar ¿Hasta donde voy a dirigirme al final? La vida es un sueño Y la muerte es un sueño Y la muerte es un sueño Todo lo que pase es un camino Sorpresa nos puede dar Me pregunto a lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar ¿Hasta donde voy a dirigirme al final? ¿Hasta donde voy a dirigirme al final? ¿Hasta donde voy a dirigirme al final? Eso es un sueño La experiencia me ha dado más Me pregunto a lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar Los golpes enseñan ¿Hasta donde voy a dirigirme al final? Música Me pregunto lo que habrá más tarde y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar ¿Qué será? Ay, ¿qué será? Lo que te quita y te pone ¿Qué será? ¿Qué será? Me pregunto lo que habrá más tarde y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar ¿Dónde iremos? Yo me pregunto Es un velo de misterio que todos vivimos juntos Me pregunto lo que habrá más tarde y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar Música Ya no te canses más Entiende todo Tu explicación está muy clara Tú quisiste encontrar en mi persona A un rey más no tengo corona Así es que está muy definido Yo soy gorrión de otro nido Sé que donde yo voy No hay laberintos Por eso somos tan distintos Música Dos con distintos caminos Tu gran mujer Tú desafiando a tu suerte Y yo soñando con tenerte Así somos tú y yo Tan diferentes Más paralelos y diferentes Dos que hoy se sienten la mano Para decirse adiós Dos con distintos caminos Dos con distintos caminos Tú gran mujer Tú gran mujer Yo siempre niño Tú desafiando a tu suerte Y yo soñando con tenerte Así somos tú y yo Tan diferentes Más paralelos y diferentes Dos con distintos caminos Tienden la mano Para decirse adiós Dos con distintos caminos Dos con distintos caminos Yo soñando con tenerte Cuando llegará mi suerte De compartir un buen rato contigo Chula Chula Son dos con distintos caminos Como quiera que sea Eres tremenda mujer Y en el amor Nunca me doy por vencido Dos con distintos caminos Son distintos caminos Y algún día tu corazón Y algún día tu corazón será mío Chula 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 Te entiende en la mano Para decirse adiós Adiós Adiós